Durante el transcurso de nuestro día, los seres humanos estamos constantemente tomando decisiones. Estas pueden ir desde cosas muy triviales como decidir qué ropa nos pondremos hoy, hasta cosas que podrían ser un antes y un después en nuestra vida, como decidir si tomamos esa propuesta de trabajo que nos ofrecieron el otro día. ¿Existirá alguna forma de saber que estamos tomando la decisión correcta y que no nos arrepentiremos luego? Hola, ¿qué tal amantes de la productividad? Hola, mi nombre es Daniel Rosán y les doy la bienvenida a una nueva edición de Día Productivo. El día de hoy, chicos, quiero compartirles los mejores aprendizajes que yo me llevé al leer el libro Seis sombreros para pensar, escrito por Edward de Bond. Para los que no conozcan este libro, chicos, la premisa base nos dice que la clave para tomar buenas decisiones y no quedarnos dando vueltas y vueltas sobre un tema se encuentra justamente en realizar un análisis completo, pero sobre todo ordenado, de los factores que estén en el mismo. Además, también me gustaría aclarar, chicos, que si bien este libro fue escrito orientado al trabajo en equipo, en este resumen yo buscaré orientarlo más hacia la productividad personal y la toma de decisión. Ahora sí, una vez aclarado el asunto, chicos, empecemos como siempre buscando entender un poco más por qué es tan importante esto de tomar mejores decisiones. Los seres humanos. Cuando tenemos que tomar una decisión, lo que usualmente hacemos es definir cuál es el problema a trabajar y cómo lo podemos resolver con todas las ideas que se nos vengan a la mente en ese momento. El problema con esto es que nuestra mente puede darnos todo tipo de elementos que van desde cosas muy cuantificables como datos, cifras o estudios, hasta cosas más intuitivas como pensamientos, corazonadas o nuevas ideas. Es así como buscamos resolver nuestro problema con todos estos elementos muy distintos al mismo tiempo y terminamos por el contrario más bien confundidos y sin una solución clara. Es aquí donde aparece el método de Edward de Bono para ayudar a las personas a que tomen mejores decisiones a través de una revisión diferenciada y ordenada de todos estos elementos que aparecen en nuestra mente. De este modo, nos aseguraremos de tomar una decisión que no solo comprenda factores lógicos como datos o cifras, sino también factores más orientados a la creatividad y la innovación. Y aquí chicos, quisiera compartirles un poco más mi experiencia al leer este libro. Y es que seguramente a muchos les pasará, sobre todo cuando lleguen a la parte de los sombreros que hablan de la creatividad y de las nuevas ideas, que dirán ¡Uy no! Eso de ser creativo, de proponer cosas nuevas, no va conmigo. Y los entiendo perfectamente. Porque yo también me considero alguien lógico. De hecho, me gusta tener todo estructurado mi día, mis pendientes en el trabajo y todo así al milímetro. Y eso es bueno porque da orden, ¿no? Pero por el otro lado no es tan bueno porque nos quita esos impulsos y esas nuevas ideas de creatividad. De hecho, también algo así me pasa con el canal de YouTube. Ahora ustedes ven el plano principal, pero seguramente si ya han visto varios videos antes, esto lo voy complementando también con planos de dibujos y planos de recurso, que trato de que tengan un toque cinemático. Espero que se note. Pero justamente estas ideas no es que me hayan surgido de la nada, sino que yo me inspiré en YouTubers que vi de canales en inglés que hacían resúmenes de libros donde ellos sí hacían todo el video solo a puro dibujo y otros YouTubers que hablaban de productividad y que hacían todo a través de planos cinemáticos, de B-rolls, como le llaman también estos planos de recurso. Y yo tomé lo mejor de ambos, me inspiré en ellos como les digo, y lo mezclé con este video donde puedes ver un poco de todo. Digamos, también es una forma de creatividad, pero es una creatividad inspirada en otro, ¿no? Y siempre estaba con esa idea de que sí, yo me puedo inspirar en otro, pero mis propias ideas como que no tengo algo nuevo y original que sacar. Y algo que me gustó de la lectura, como les digo, de este libro es que en esa parte Eduardo Mono nos enseña, a través de técnicas que yo te voy a compartir más adelante, que no necesariamente es así, que tú solamente con, digamos, tener un marco de trabajo puedes empezar a tener ideas tú mismo nuevas y creativas. Y es que justamente, chicos, creo que esa es una de las cosas más potentes que promueve Eduardo Mono en este libro. Y es que la creatividad no es cosa de unos cuantos, sino de cualquiera que sepa cómo trabajarla. Y ahora sí, chicos, ha llegado el momento de pasar a explicarles cómo podemos utilizar el método de Eduardo Mono para empezar a tomar mejores decisiones en nuestro día a día. El método 6 sombreros para pensar se trata de una dinámica de roles donde cada sombrero representa un factor a analizar de la situación o problema que buscamos resolver. Para esto, cada vez que nos pongamos uno, definiremos un tiempo determinado en el cual solo podremos dar aportaciones relacionadas con el mismo. Y el primer sombrero que veremos, chicos, es el sombrero blanco, que representa los hechos y las cifras. Cuando una persona, chicos, se pone este sombrero, lo que debe hacer es aportar justamente cosas objetivas y sin juicios que sepa sobre el tema. Y si queremos hacer una revisión rápida de que lo estamos haciendo correctamente, solo tenemos que hacernos la pregunta, ¿realmente estoy buscando entender esta situación? O más bien estoy colocando cosas que justifiquen luego la idea que tengo en mi mente. Y el siguiente sombrero, chicos, es el sombrero rojo, que trata de nuestras emociones. En este punto, lo que debemos hacer es simplemente contar qué pensamos sobre un tema o qué impresión nos da sin necesidad de justificar. Esto se debe a que los seres humanos solemos ocultar nuestras emociones, incluso de nosotros mismos, lo cual podría hacer que inconscientemente nos estén afectando y no nos demos cuenta. Ahora, en este punto, también es importante considerar las intuiciones y corazonadas que podamos tener sobre el tema. Ahora, chicos, el siguiente sombrero es el sombrero negro, responsable de los puntos débiles. Y es que cuando una persona, chicos, se ponga este sombrero, lo que debe hacer es buscar cuáles son los posibles problemas que se presenten al momento de ejecutar una solución. Cabe aclarar también que solo serán considerados los comentarios que tengan un sistema lógico y una justificación detrás. De este modo, chicos, ya quedaremos listos para buscar posibles soluciones y nuevas cosas a través del siguiente sombrero, que es el sombrero amarillo, responsable del pensamiento positivo. Cuando una persona se pone este sombrero, chicos, lo que debe hacer es buscar los beneficios de una propuesta, pero también al mismo tiempo buscar cómo podemos ponerla en práctica. Para esto, es necesario adoptar una actitud positiva y también de hacer que las cosas pasen. Y al igual que con el sombrero negro, todo lo que digamos acá debe tener una secuencia lógica detrás que lo justifica. Y ahora sí, chicos, hemos llegado a uno de los sombreros más esperados del video, el sombrero verde de la creatividad. Cuando una persona se pone este sombrero, chicos, debe aportar todas las nuevas ideas, opciones y alternativas que tenga para resolver un problema. Y aquí, sin más preámbulos, chicos, es hora de compartirles las dos técnicas que les había comentado antes en el video que nos da Edward de Bono, justamente para esos momentos donde sintamos que no se nos ocurren nuevas ideas o nosotros mismos digamos que no somos tan creativos como creemos. Y la primera técnica de este método que nos da Edward de Bono es supongamos que... Y trata de que supongamos cosas y justamente a partir de una suposición empecemos justamente a desarrollar nuevas ideas. Por ejemplo, y aquí les cuento algo que pasa en la empresa donde yo trabajo. Para los que no conozcan, yo trabajo en una empresa que se dedica al sector financiero en microfinanzas, o sea, con microemprendedores. Justamente pues en los 2018 y 2019 empezaron a haber nuevas formas de digitalizarse, pues, ¿no? Y uno acá podría decir, ¿por qué buscarías eso? Son microemprendedores, son gente que recién está empezando, no necesariamente quieren digitalizar sus negocios. Capaz son más de ir a un banco de frente y pedir la plata, ¿no? Pero nosotros, justamente en la institución, tenían la visión de que en un futuro eso iba a ser necesario. ¿Y qué crees que pasó? Llegó el 2020, llegó una pandemia, y justamente eso que estuvieron trabajando desde antes los hizo estar preparados. Y yo también te invito a que en tu trabajo o en tu negocio, lo que tú tengas, también te pongas a pensar y hacer suposiciones sobre cosas que podrían cambiar en tu rubro. Cosa de que así, cuando pase algo así, como le pasó a la empresa donde trabajo, ya estés preparado y no te agarres prevenido. Y ahora sí, chicos, la segunda técnica que comentan en el libro también es la técnica de la aleatoriedad. Y esta técnica se basa en decir algo aleatorio y buscar luego regresar de esa palabra aleatoria hacia el lugar donde estamos buscando resolver el problema. Y lo vamos a hacer en vivo. Voy a hacer un ejemplo en vivo para que tengamos más de tiempo. Por ejemplo, hoy día estoy grabando en la madrugada del 10 de junio. 10 viene de la D, D de dado. Ya, imaginemos un dado entonces. Y ahora, como les decía al inicio, yo tengo siempre esa idea de que no soy tan creativo para los videos. Entonces, un dado y tengo que llegar del dado hacia los videos. Por ejemplo, un dado, todos sabemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando tú lanzas el dado, puede salirte cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, quizás algo que yo podría aplicar a mis videos con respecto a esto que acabo de comentarle el dado, quizás debería darle algo de aleatoriedad. No deberían ser todos siempre lo mismo. Cambiar las cosas de vez en cuando. Como por ejemplo, de vez en cuando simplemente hacer así. Y aparecemos en un nuevo sitio, chicos. Quizás un poco más cálido, como pueden ver ahora. Intercambiamos un par de conceptos más. Y luego regresamos al sitio original simplemente haciendo así. Otra vez al set y seguir trabajando en el video. Y bueno, ya por ejemplo se nos ocurrió algo así. Quizás en futuros videos lo haga más grande durante el video. Pero por ejemplo es algo que se me ocurrió ahorita. Y ahora sí, chicos. Pasando ya al último sombrero. Es el sombrero azul que habla del control y la gestión. Este sombrero es el que se encarga de dirigir todos los demás sombreros chicos. Y lo que debemos hacer acá y la recomendación de Eduardo Bono es que lo usemos al inicio y al final de cada sesión. Al inicio, porque al inicio el sombrero que es de control y gestión, se va a encargar de escoger el orden de cómo vamos a usar los demás sombreros durante la sesión. Y al final va a ayudar a poder tomar la decisión que necesitamos tomar y también a definir qué acciones debemos hacer a partir de ahora para empezar a ejecutar justamente esa decisión. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y como siempre, no se olviden chicos que tienen un enlace a este PDF completamente gratis con el resumen del libro. Solo tienen que ir al enlace que está abajo en la descripción y como les digo, será suyo completamente gratis. Además, si ya estaban suscritos en la lista de correos del día productivo, no se preocupen que esto ya le envía su buzón al momento de lanzar este video. Sin más que decir chicos, mi nombre es Daniel Rosán y deseo que tengan un día productivo. Nos vemos. Chau chau.